Amigas, aquí vamos a trabajar el tono en salmón bebé como base. Eso también se lo recomiendo para cabello. Queda muy bonito. Cuando pones la piel clara, puedes también poner el cabello claro. Y voy a poner como sombra el color jatova. De igual manera, yo les recomiendo que apliquen poquita cantidad. Para que no se les haga muy oscuro al momento de que están trabajando. Cara o cabello, les va a quedar muy bonito. Y por último vamos a poner blanco. No importa como sea la figura, redonda, cuadrada. Simplemente les estoy compartiendo... La técnica. Este es húmedo sobre húmedo. Y aquí es la tonalidad. Cómo la puedes combinar. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo queda ya en la muñequita. Estoy pintando tres muñequitas. Y así es como queda. Vean qué bonito se ve. Hasta pronto, amigas. Los chocos. Y aquí está listo. Estame w